La Iglesia de Jesucristo Yo pedí a cada uno de los pastores, pastoras que están en medio de la iglesia El coro no cambia vida Ministra nuestro espíritu, pero quien cambia es la palabra Voy a repetir esto, los coros, los cánticos, ministra nuestra vida Pero no las cambian, quien cambia es la palabra A su nombre Y por mi forma de ser, pues, no soy muy invitado a los lugares A su nombre Me voy a quitarme este asunto Voy a ponerme a mi ayudar Vamos a la Biblia, el Evangelio según San Juan, capítulo 14 Versículos muy conocidos Que esperamos con el favor de Dios que usted reciba la bendición Puede pasar la pátina y adorar A mi no me molesta que usted adore a Dios Usted lo puede adorar, lo puede adorar Vamos, lo que está en la parte de acá lo puede adorar Eso es, eso es Manténgase alerta, con la espada desenvainada Alábala Ok, repámonos todos los años Dice así No se curve vuestro corazón Cree en Dios Cree también en mí En la casa de mi padre Muchas moradas hay O sea, hay muchos cuartos Muchas habitaciones Si así lo fuere Yo os hubiese Dicho Voy pues A preparar el lugar ¿Para quién? ¿Cuántos quieren ir para allá? Vamos a ver Verso 3 Y si me fueran Y os preparar el lugar Vendré otra vez Y os tomaré a mí mismo Para que donde yo estoy Vosotros También Coge a su Biblia a su lado Y ayúdame a interceder Por esta palabra Vamos, pueblo de Dios Te clame y Dios responde La Biblia dice Que la oración de justo Es eficaz Y todos los que estamos aquí Hemos sido justificados Por la sangre de Cristo Así que clame por esta palabra Padre en el nombre de Cristo Jesús Gracias por el privilegio Que me da de poder Predicar esta palabra En este lugar En esta actividad Gracias Señor Bendice nuestro hermano Luis Nuestra hermana Mili Nuestro hermano Jorge Señor que ha realizado Este coordinado Esta actividad En este En este Su casa En este lugar Señor glorifícate Gracias bendice a Francisco A las hermanitas que cantaron Señor Bendice la de manera poderosa Y especial Se obrando En el nombre de Jesús Amén Y amén Gloria al Señor Se puede sentar Se puede sentar Ahora un poquito de volumen Por favor Gloria al Señor Puede sentarse Y puede adorar a Dios Levante sus manos Ríndelo en alabanza Al Señor Vamos Vamos Los adoradores ¿Dónde están? Sin música Ahora Vamos Sin música Ahora Vamos Levante su manito Y alabe la gloria Del Señor Alabe la gloria Del Señor Alábelo 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 Que Él está vivo Vamos 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 Que Él ha hecho A la milla En nuestras vidas Él ha cambiado Nuestras vidas Él ha transformado Nuestras vidas Alábalo Que Él vive Vamos a predicar Rapidito Bajo el tema Hay alguien Que no quiere Que tú vayas al cielo Aleluya Toca a su hermano Y diga Hay alguien Que no quiere Que tú vayas al cielo El objetivo principal De nosotros los cristianos Es llegar al cielo El objetivo del cristiano No es ser famoso Oiga bien El objetivo principal Del cristiano No es ser usado En esta mierda No Es llegar al cielo Para eso Fue que Dios Ese es el objetivo principal Por lo cual Dios los llama Para llegar al cielo Y la palabra dice Algo interesante Oiga bien Amado Que el reino De los cielos Sufre violencia Y solamente Los violentos Las levantan Solamente Aquellos que tienen Que tienen hambre De ciego Mi hermano Y más en este tiempo Que estamos viviendo Tenemos que nosotros Amén Agarrarnos bien Del mando del Señor Porque estos son Tiempos proféticos Tiempos decisivos Mateo 24 Está cumplido En nuestras propias caras Cristo está a punto De venir por su iglesia Y el pueblo de Dios Tiene que apercibirse A su nombre Pero hay alguien Que no quiere Que tú vayas a percibir Y el apóstol Pedro Describe de esta forma Como un león Rubiente Basado en que Pedro Hace esta analogía De Satanás Basado en que En su propia experiencia Cuando Jesús le dice Me vas a negar Y él dice No Me vas a negar No En el otro Rubio Lo tendó Lo dañó Y negoció Y basado en esa experiencia Él ahora En su escrito Le dice Sed sótico Y verá Porque vuestro adversario Es el diablo Oiga Tú tienes un enemigo Que no quiere Que tú vayas a percibir Tienes un enemigo Que no quiere Que tú veas La gloria del Señor Iglesia Estamos en los tiempos Finales Finales Y sacará Está haciendo fuerza Usted y yo Tenemos que hacer fuerza Sed sótico Y verá Porque vuestro adversario Es el diablo Anda como el otro cliente Buscando a quien A quien Ahora me encanta Porque Pedro No firma Que es un león Él dice Yo lo comparo No lo afirmo Pero en el libro De Apocalipsis Si se afirma Que Cristo Es el león De la tribu De Judá Vamos Pero dice Él parece un león Pero no es león El león anda conmigo Oiga Él parece un león Y te hace la guerra Pero no es No es el león El león está contigo El león se llama Jehová El león se llama Jehová Que perea Dios A su nombre Hay moradas Para ti Hay moradas Seres diales Que el Señor Las fue a preparar Ya están preparadas Y usted me puede decir Pastor Pizarro ¿Y qué es lo que falta? Que soy de la trompeta Hay una ola Corriendo fuertemente Y muchas veces Comparten con nosotros Que no creen En el arreglamento De la iglesia Hay que abrir los ojos Hay que abrir los ojos Que usted invita Que vienen adelante Porque se pasan Con nosotros Comparten con nosotros Pero no creen Que Cristo viene Ellos dicen Que Iglesia Pasará por la tribulación Mentira Esa ganada Me Abasama Hay que Poquitos de gente Están Yo pensé Para que ustedes Un hombre bien fuerte Se nos sientan Muchas veces En nuestros altars Y no creen Que Cristo viene Por la iglesia Pero yo soy de los Que creo firmemente Que esa palabra es real Que si Él lo dijo Voy pues a preparar Lugar para ustedes Y yo me fui Y yo volveré de nuevo Y os tomaré a mí mismo Este arrebatamiento Y os tomaré a mí mismo Para que donde yo Esté vosotros También Pero sacaná los días Que nosotros Pedimos el cielo Y nosotros Tenemos que hacer fuerza Oye bien pueblo de Dios Hay que hacer fuerza Hay que armarse de valores Y decir al hielo Mi casa y yo Serviremos a Jehová Mi casa y yo Vamos para el cielo A su nombre Hay que hacer fuerza Hay una ola fuerte Yo le decía A la iglesia Ayer Que ha dado Un estudio bíblico Y yo le decía A la iglesia Que nosotros Los pastores Tenemos Un reto fuerte En pastorear En este tiempo Lo voy a decir ¿Por qué? Porque tenemos Pastores En una competencia Por las redes sociales Hay un montón De evangelistas Y presentadores En las redes sociales Que no tienen Ni pastor Y se pasan Y se pasan Pastoreando Por redes sociales Y los pastores Genuinos de Dios Y las pastores Genuinos de Dios Tienen una barrera fuerte Porque esos hermanitos Se ponen a meterse En cuanto video En live Hay en redes sociales Y le cogen La mente Y se la curva Y cuando lleguen Nuestras congregaciones Tenemos que trabajar Con eso Iglesia Y pueblo de Dios Pastor Dios te va a pedir Te va a pedir cuenta Mira tu hogar A su nombre Bueno Vamos a tener que Cantar un cuor Para que la gente Por lo menos se cuore La de la mamía La mamía Bueno 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 Si yo fui una iglesia Ministra Fue un predicador En la iglesia Y Comenzó a decir Levantese Levanten las manos Levanten a Dios Y comenzó a decir Un montón de cosas Y dice Aquí las alabanza Hay que apagar Las papes secas ¿Verdad? Pero nosotros Cabamos en un buen ambiente Estaduración Y nosotros Que es más que El día es Y comenzó a decir Todo eso Y como en Cristo No hay casualidad Eso fue un día Que predicó en mi iglesia Y a mi me invitaron A predicar Y cuando yo llegué Me estaba en mi iglesia Y como yo soy pizarro Cuando yo llegué Estaba sentado De la silla Sí, porque con el micrófono Todo el mundo Estaba sentado Y cuando me dieron La paz De a mi Y me dijeron ¿Aquí no hablabas Hay que estar Calas a peso ¿Verdad? Sí, sí Porque con el micrófono Somos los campeones Sentimos aquí El río de la camina Pero cuando no tenemos A la barquilla Y a las manos Hay que ser en nuestra Si somos o no somos Genuinos Porque la presencia de Dios No depende de la micrófono No depende de música Depende de mi intimidad ¿Cómo yo ando por Dios? ¿Cómo yo me muevo? ¿Cómo yo ahorro a Dios? Ay Dios mío ¿Cómo yo ahorro a Dios? En esta tierra No depende De lo que hago Si no ¿Cómo ahorro a Dios? Y hay que abrir los ojos ¿Cuánto quiere el cielo? Que sacanado quiere Que tú vayas para allá Sacanado está haciendo La vida imposible Sacanado está atacando fuerte Sacanado está Que ha querido dañarte El testimonio La imagen Que por tanto tiempo Tú has guardado Pero no le hagas Eso es el diablo Dios va a estar contigo Dios va a tener espalda A su nombre Bueno le estoy terminando La introducción A su nombre Cristo dijo No se esturbe No te esturbe No importa lo que estés pasando No te esturbe Enfócate en el cielo Puesto los ojos en Jesús Autor y consumador De la fe No te esturbe Lo que el Señor Está diciendo Antes de que el Señor Te prometa al cielo Te está diciendo No te esturbes Porque van a conocer Porque van a conocer cosas Van a conocer cosas Van a ver cosas Pero no te esturbes Enfocado en ganar el cielo Ahora Jesús dijo Ahora lo interesante Porque no todo el mundo va para el cielo Pero No todo el mundo va para arriba Mateo capítulo 7 Verso 20 En adelante Jesús habló de tres manifestaciones ¿Cuántos están conmigo aquí todavía? Allá otra Una conmigo Y otra conmigo Jesús habló de tres manifestaciones Que hoy en día Estamos viendo Que se están manifestando Y ya decimos Es un hombre y una mujer de Dios Cuidado Jesús dijo En aquel día Me dirá En tu nombre Estamos fuera de por En tu nombre Profetizamos En tu nombre Hicimos un milagro Respuesta del cielo ¿Sabes cuál fue? Apartaos de mí Hacedores de maldad Ay, santo ¿Sabes qué significa eso, verdad? Que no todo el que diga Es un costumbo, ¿me entiendes? ¿Estás equivocado, amado? No, señor Mire Entre nosotros Nos impresionamos Con lo que vemos Y con lo que hacemos Pero a Dios Nadie lo impresiona Con dos lengüitas A Dios Nadie lo impresiona Por el primer demonio Dios conoce el corazón Dios conoce El corazón Por lo tanto, mire Usted quiere el cielo No es fácil El apóstol de Pedro dice Que si el justo Con dificultad se salva A dos días Parará el impío El pecador Esto no es fácil Y Jesús dijo tres cosas Aunque me pruebe el demonio Son malos Eso fue el demonio Pero son malos Profetizan No, eso es un profeta Una profeta Son malos Son malos Ahí están Bien Levante su Y la patria Los que tienen bien Hay cuatro libros Que describen En una forma Extraordinaria La vida de Jesús Y en ningún lado De la Biblia De los cuatro evangelios Ni de Mateo Ni de Marcos Ni de Lucas Puedes bajarla Mateo Marco Lucas Y Juan En ninguna de esas cuatro Libros Describe que Jesús Está hablando Es más que De lengua Es más que Zapatee Es más que Que profetice Encerraba El cielo Eso dijo Tu conducta Es la que cuenta A su nombre Aquí lo que cuenta Es como me comporta Aquí no cuenta Lo que cancha Ni lo que predica Ni lo que sepa Biblia Es como me comporta Tú que es cielo Suelta el pecado Tú que es cielo Véjate En la santidad De Dios Eso fue lo que Ganan el cielo O sea Jesús dijo Tres cosas importantes Ellos viven Lo que sienten Que les reclaman A Dios Que no son Te profetizo Señor Yo lo hago Yo hice milagro Yo hice Fuera de morio Y ese señor Dice ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Usted puede decir Pero yo soy un profeta Y con Yo hablo Se le dice Se le dice ¿Y? ¿Y? ¿Eso no no garantiza Ciro a nadie? A mí no me garantiza Ciro que esté predicando Quise el pastor Puede venir a romper Si yo estoy mal Me pierdo ¿Usted quiere ser cielo? ¡Pere! Dígale al diablo No tiene parte De suerte en mi vida Soy de Dios Voy para el cielo Aunque tú digas que no Yo estoy limpio De la sangre del pacto Yo me levanto Me levanto El rapto Dígale un aplauso en la iglesia y en el mundo ni se diga pero nosotros tenemos al Cristo por fuera que te buscaste yo creo que por eso Dios quiere mucho mi familia porque yo no me voy a entretener a nadie aquí si usted lo hablaba yo lo que estoy convencido yo le doy yo me doy esta palabra de que hay un reto de los cielos para nosotros pero hay que ser bolsa hay que despojarse de todo como decía la foto del pago porque mira de aquí en adelante nadie me causa molestia yo tengo la marca del Señor Jesús Dios le bendiga Dios le bendiga póngase sobre sus pies vamos a ser el dar sabio en el tiempo si usted se quiere reconciliar pase por este lugar si usted necesita si usted solo quiere y se fuera de Dios realmente bien y aquí no importa lo que diga la gente si usted entiende que usted está un poco flojo en el sentido de espiritualidad de oración de ayuno aquí no importa lo que diga la gente aquí es importante cómo usted se siente con Dios yo estoy hablando con aquella persona que dice la batalla ha sido tan fuerte que siento que ya no tengo ni fe que siento que ya ni creo que estoy toquiente porque todo lo que está está fuerte que es bueno que aquí nadie pasa por problemas pues fíjese yo tengo batalla todos los días porque yo soy un ser humano si usted me ve yo no tengo ninguna capa de supermano yo tengo un labán que tengo una capa de supermano yo no tengo una capa de supermano significa que yo soy humano Pablo dijo en una ocasión en el segundo de Corinto en el capítulo 1 que le sobrevive una prueba tan grande que el don de esperanza le conserva la vida pero después declaró el Dios que me libertó me liberta y me libertará pero viene el problema de otra vida que pensamos que no salimos de ella y yo quiero hablar por esa persona que dice estoy ahora mismo en una batalla horrible estoy en una batalla fuerte estoy en batalla estoy en batalla y yo quiero hablar para que Dios te le fortaleza y pueda vencer esa batalla yo no estoy llamando a pecadores yo no estoy llamando a gente que están en batalla que necesitan renovar su fuerza para seguir peleando que bueno que aquí dos personas lo que tiene fuerza la siguiente vamos a orar por él glóde de ser te amo padre en nombre de Cristo aleluya esto es lo que es hermano señor este varón y esta dama que tú lo conoces mejor que nadie padre eterno que está lidiando tal vez algo que nosotros ignoramos procesos batallas situaciones que nuestra mente ignora pero tú te cubriñas la mente del corazón tú conoces lo que está pasando este varón tú conoces lo que está pasando este varón con lo tanto Espíritu Santo de Dios pon tu mano pon tu mano tu palabra dice que tú Dios eterno multiplica la fuerza del que no tiene ninguna y en esta noche imparte fortaleza renueva su fuerza cúbrelo con tu mano señor que no importa que tan grande sea ese volcán que Dios pueda entender padre mío que tú estás con ellos que tú estás con él que tú estás con él ya rabas socado y te rabas soco a la mañana y te rabas y te rabas y te rabas y te rabas escucho pucha de la mamá Espíritu Santo pon tu mano balón recibe puente de la mano puente sobre tu vida en esta voz wow gracias Espíritu Santo Espíritu Santo Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está derramando a Jehová Ahí está Jehová derramando Espíritu Santo Espíritu Santo Querido, querido, querido Querido, querido Querido, querido, querido Querido, 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 querido Yo conozco a uno que es un experto En sanando heridas Y ese se llama El Espíritu de Dios El Espíritu Santo Que en esta noche Está consonando su corazón El Espíritu Santo Que en esta noche le está diciendo Yo pongo bálsamo Yo pongo bálsamo Yo pongo bálsamo Yo pongo bálsamo Y salvo tu corazón Y es el amor Yo pongo bálsamo 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 Y es el Espíritu Santo Y es el Espíritu Santo Sílvale, por favor Con respecto Levanten su mano ayer Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Un poco estamos Levanten el río Yo no sé cuál es la batalla Entre los cielos Yo no sé Qué tan fuerte Que esa violenta Sea la batalla Pero lo único Que yo sé Que es que esta noche, Señor Que nos ha exhortado A que no nos volvemos Que no importa Lo que veas, mujer de Dios Que no importa Lo que llegan A tus oídos No te turbes No te turbes No te desenfoques No te desenfoques Espíritu Santo de Dios Trae fortaleza para ella No importa que el gigante Se haya levantado Y Jehová, tu Dios Quien te llamó Quien te tiene de pie Hasta el día de hoy Te dará la victoria Te dará la victoria Te dará la victoria Jehová, viste tus lágrimas Gracias, Espíritu Santo Aleluya Aleluya Gracias, Señor En el nombre de Jesús Yo te pido por el perdón Que tú ores en la vida de Él Tú lo conoces, Señor Yo no lo conozco Primera vez que lo veo Pero tú lo conoces, Señor Antes de que naciera Como la profeta que le dijo Antes de que naciera Tú lo conoces Y el nombre que tienes No permitiste que se lo conoces Porque tú eres el Dios Todopoderoso Te pido que ores en la vida de Él Señor En su corazón En su mente En todo su ser Padre eterno Yo sé que tú tienes Plan de propósito Con su vida No hay ningún ser humano Que es la tierra Que tú no tengas Plan de propósito Con la vida de Él Yo sé que este joven Tengo planes Morifícate Para tu gloria En el nombre de Jesús Por el poder de tus palabras Señor Jesús Gracias Padre eterno Lo debo en tus sueños Por el poder de tus palabras Dios Chama que caiga En el nombre de Jesús 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 Gracias a mi excusa Padre eterno En el nombre de Jesús Proódeme Señor Padre en el nombre de Jesús Cuando brindamos Sobre tu sierra En el nombre de Jesús Cierro de verte sus manitas Cierro de la palabra Eso es Padre en el nombre de Jesús Gracias por Estar en el privilegio De mi cara De tu sierra Que es una Adoradora Dios mío Que a través de sus cánticos Un ministro De manera especial Que es Dios Incusado De tu gloria Y que sea Como David Que cuando pueda ver Algo demonio Salía Que cuando pueda adorarte A través de los cánticos De todos Pero debanio Tenga que la bortancia Porque aquí no hay una cantante 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 Veo una copa de aceite Arriba de su cabeza Una unción fresca Dios está derramando Una unción fresca Que ha derramado el Señor Ahí Dios va Ahí Dios va Gracias Unción fresca De lo alto Unción fresca De lo alto De lo alto De lo alto De lo alto Ahí Dios va Ahí Dios va Buscando un presencial De lo alto De lo alto De lo alto De lo alto ¡Lanzacate! ¡Lanzacate! sauca De lo alto De lo alto Ya todo Fuente regalo Que tú Ugi que tú te un de ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aleluya! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Aleluya! ¡Suscríbete al canal! 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 tan poderoso como nunca y tan su tal como nunca se activa el discernimiento de espíritu de ustedes que toda persona que entre por la puerta y lo va te va a revelar y lo va saca y lo va te lo va a revelar si el conoció fue de aquí y saca en tu alabar hay gente que está diciendo me está confirmando porque ya Dios me lo reveló me está confirmando porque ya Dios me lo reveló y saca cobertura sobre tus hijos y tus hijas sobre los ángeles que has puesto en esas congregaciones cobertura sobre ellos Señor en el nombre de Jesús los dejo en pochina en pochina en pochina de otra a ti gracias 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 a ti a ti ¡Aleluya! que con ella en todos los procesos en todos los procesos que vamos a hacer en este embarazo que tu espíritu esté con ella en el nombre poderoso de Jesús une la guardia y lo va hasta el día que llegue el momento de los tratamientos en el nombre de Cristo amén vamos a orar por el señor alcalde su madre esposa por favor perfecto es una labor gitánica que tiene esta madera ¿verdad? de cuidar igualdad por este pueblo de quebran es una labor gitánica póngasele el miedo que le quieran con ustedes por favor extienda sus datos hacia el honorable alcaldes su amada esposa y oramos por ellos la vida dice que nosotros tenemos que orar por los gobernantes siempre y todas a nosotros el pueblo y otros los gobernantes para que Dios siga ayudándonos hoy en la cruz del señor alcalde su amada esposa va a ver el nombre de Jesús gracias por el que en Biblia que nosotros regalas de poder presentar el señor a este hombre a este hombre que tú has puesto a dirigir este pueblo de mi grande y su amada esposa de los presentes le pido que en Biblia sobre todas las cosas señores le fortalece el saludo para que puedas seguir el trabajo señor que tú le dirijas en cada decisión que vayan a tomar en cada proyecto que nos tenga señor que puedan entender que este convierte a ti sobre todas las cosas ayúdalos fortalécelos que tu bendición siga siendo derramada sobre ellos señor que tu cobertura sea sobre ellos señor amado y que el resto de los alcaldes de los dos pueblos puedan decir estas personas este alcalde de su familia tienen algo especial y eso que este cuenta contigo señor bendícenos guardanos cuídanos de todo peligro de todo lo mal ángeles guerreros sobre ellos protegiéndolos cuáles sobre ellos salían en el nombre de Jesús amén amén yo le pedí que no te pierdas aparte pidiendo de la Antigua no Luisa parrilla donde está Luis parrilla pase por aquí es una palabra a este pueblo que le respondió de agradecimiento que le respondió de efectividad que Dios puso en tu corazón a su nombre a su nombre Dios bendiga a todos los evangelistas a todas las personas que me apoyaron en esta actividad Dios bendiga a todos los vecinos mi alma a todos los vecinos mis vecinos de aquí a la parte de 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 los sentaditos allí no se olviden de ellos me dijeron me voy a sentir en una esquina y no me fallaron María también mi alma para llevar a Sara a cada uno de ellos pero tengo una persona que siempre ha estado conmigo y es la que siempre desde que yo estaba por ahí en las andadas y es como mi madre ella nunca me cerró las puertas en la marquesina de su casa había una iglesia yo dormía a la parte de atrás me acuerdo de todos sus eventos alabado sea el nombre de Jesús y me decía cada vez que decía te van a matar a Luis ahí en el cuarto o Luis va a caer preso esa era la persona que me decía Luis nadie lo va a matar y Luis no va a caer preso Luis va a ser un evangelista de la palabra de Dios y yo lo voy a ver en un altar y yo mismo decía está loca yo estoy haciendo 20 mil cosas por ahí y 20 mil barbaridades y todavía ella dice que yo voy a ser evangelista y cada vez que me veía me decía Dios te va a rescatar Dios va a hacer algo en ti mi alma lo va a ayudar que la gente se va a quedar con la boca abierta y hoy en día puedo decir de obedecer hasta aquí me ha ayudado y yo va y es María 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 que viene acá esto ha sido como mi mamá de muchos años cuando la iglesia decía bota donde hay adentro bota donde hay adentro tíralo a la calle en el cubo a píllate la brisa y le decían saca de tu casa que lo van a matar cuántos carros no se paraban frente a casa de María María y María nunca me rechazó nunca María bajaron del monte la mina un día y Dios le dio una palabra en el monte la mina a Saúl que me botara del cuarto porque había una iglesia en la marquesina y María decía no lo voy a sacarle ahí Dios va a hacer algo con Luis hoy frente a ustedes le dijo sigan morando por sus seres queridos no dejen de orar no se rindan no se rindan Jeremia se dirá en contra de Dios y le dijo yo no voy a predicar más tu palabra yo no voy a lavar o sea el nombre de Jesús a hablar más nada que se arrepientan a ti que se conviertan a ti mi alma estaba Jehová pero dice la palabra que un fuego consumió Jeremia y es aquí las rodillas de esta mujer me decía Luis cambia Luis cambia Luis cambia y me dio esta es mi madre esta es María María la que por muchos años esta figura típica que está aquí se la dejo a María María Dios les bendiga Dios les guarde los quiero mucho y en lo que yo les pueda ayudarlos pueden contar conmigo esta es mi casa este es mi hogar aquí me encuentra mi esposa Dios bendiga a mi esposa a la que Dios me dio se la robé a Nané Nané ponte de pie a esa pastora le robé yo a mi esposa un día que fui a predicar por su iglesia y vi a mi esposa presentando a su dieta y yo dije esa es la sierva que Dios tiene para mí hasta el día de hoy vamos para ocho años nueve años y me ha salido buena de verdad no era aquella que decían esa es aquella es esta que se menea es no es la que Dios tenía para mí nueve años estuve yo solo y todo el mundo me decía este es aquella pregúntale a María y cuando él no iba frente a casa de María pipi papá y María me decía ponte en el patro número pero Dios te bendiga María gracias por soportarme gracias por estar ahí María fue a presidio a verme María fue a verme a Bayamón María fue a Punta Lima a verme a la cárcel María fue a Gares Crea o María fue a el lugar de resurrección María fue un día un día por poco sale con Aurora a buscarme el punto a Madre de la Pé y yo no la dejé la llamé y le dije mira mira si no mira vamos a tener mira mira pero esta es María esta es María ahorró por mí mírenme aquí Dios les bendiga y recuerden no se vayan que hay algo por ahí para ustedes las damas las damas de mi iglesia han sido buenas conmigo gracias a mi iglesia gracias a mi pastor gracias a Francisco a su esposa a los muchachos de la agrupación gracias a Boris gracias a Boris Joven me ayudó mucho con la silla me ayudó Joven me ayudó con el flyer me ayudó con el flyer esto Felicia a todos a todos gracias a todos a todos gracias a todos